En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que quiere alejar de nosotros con la resurrección de su Hijo, Toda duda de incredulidad y toda obstinación esté con ustedes. Del Evangelio según San Marcos Jesús, que había resucitado a la mañana del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, aquella de quien había echado siete demonios. Ella fue a contarlo a los que siempre lo habían acompañado, que estaban afligidos y lloraban. Cuando le oyeron decir que Jesús estaba vivo y que la había visto, no le creyeron. Después se mostró con otro aspecto a dos de ellos que iban caminando hacia un poblado. Ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco les creyeron. Enseguida desapareció a los once mientras estaban comiendo. Y les reprochó su incredulidad y su obstinación porque no habían creído a quienes lo habían visto resucitado. Entonces les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia a toda la creación. El escepticismo y la duda que ronda a los apóstoles, quienes no se fían del testimonio de la Magdalena y en primera instancia de los dos caminos de Maús, es encarado por Cristo al momento de aparecerse a los once. Les echa en cara su incredulidad y la obstinación de no haber validado a aquellos que daban testimonio de que él estaba vivo. Luego de confirmarlos como auténticos testigos de la resurrección, los enviará por el mundo entero a transmitir la buena noticia. Pero hay un paso obligado, pasar de la duda, del escepticismo, de otros testigos del resucitado a poder salir luego en misión para anunciar con fuerza y convicción de la mano de María hoy, en este día sábado de la octava de Pascua, que Cristo es el Señor de la vida. A él sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.